que onda gente, empezando el vlog me fui como un bache, que onda gente ah pues empezando el día, voy ahora es miércoles día de trabajo pero tengo que pasar a dejar el carro a servicio porque el carro ya me pasé tantas millas yo creo que ya había dicho que los VMs cada 13 mil millas se les cambia el aceite comparado a otros carros que se les cambian cada 3 mil, o sea la mayoría de carros se cambian a 3 mil, pero los BMW y creo que también los Mercedes y hay otros más, se cambian a pero son como, se cambian más tarde el aceite entonces, es mejor porque no tienes que estar yendo al taller a cada rato bueno gente, esto es lo que ando haciendo ahorita, voy aquí ya muy cerca, no sé que estoy haciendo aquí la gente le gusta andar en bicicleta no sé por qué, en Santa Mónica le gusta andar aquí es tradición, porque yo sé que en algunos lugares es más tradición andar en bicicleta que en otros, en tus ciudades es tradición andar en bicicleta o no bueno gente, hablamos un ratito ya casi llego bueno, estamos llegando acá lo único bueno de los VMs es que no pago unos servicios yo tengo, no pago unos servicios aquí lo compró Liliana el carro de ayer yo lo compré en otro lado pero puede ir a cualquier lugar donde sea la agencia y te cambian el aceite de gratis eso es lo bueno de los VMs vamos a ver si me atienden porque no tengo como esa reservación para que me lo haga hola, empezando yo el vlog no sé si Oscar ya lo empezó así está quedando el cuarto de Tiffany ¡Mami! ¡Mami! ¡Tarán! no tiene cama todavía ya sacamos la cuna y este es el de Dylan no sé si se acuerdan le vamos a comprar otro a Dylan este va a ser el de Tiffany este es el clóset que cerca ahí se se toma no me dio Chávez ese los marié bueno, iba a la cuna de Tiffany pero ahora ya no está más vamos a esperar que venga la cama y ya que ella empiece a dormir aquí porque ya no puede estar durmiendo con nosotros ni ella ni el niño ya se van a tener que pasar así que ¿qué pasó? y acá voy a poner mis zapatos en este clóset ya lo desvaciamos y así quedó ahorita el cuarto de Dylan estos son los muebles de Tiffany no se ve tan mal y ahorita lo voy a arreglar más al ratito a ver si me queda tiempo y ya espero que mi clóset me quede mejor porque ahorita ya no tengo espacio para nada entonces lo que quiero hacer es botar no botar pasar todos mis zapatos para el clóset de allá y los que no ocupo ahorita como los zapatos de frío los voy a guardar en una caja y lo que queremos hacer con este clóset es por esto levantarlo un poco más y poner otra raga aquí para que puedas ir poniendo ropa porque ya no me cabe o si no lo que ya le dije a Oscar si no me arregla el clóset es que el cuarto que era de la Selly lo voy a convertir en clóset él no está de acuerdo pero tenemos que hallar una solución a este clóset porque está demasiado chiquito ahí está Tiffany jugando ponemos tus manos las manos bueno después de un ratito ahí que onda gente ya me entregaron el carro no tiene gasolina tengo que echarle gasolina y pues todo le hicieron cambio de aceite y todo hicieron mantenimiento como le había dicho no pago nada por mantenimiento pero salieron cambio de aceite cambio de frenos que no se los pude hacer porque no andaba la tuerquita para quitar la llanta entonces va a tener que regresar bueno ahorita voy camino a la casa gente me voy comiendo una ensaladita entre medio y alguna gente me estuvieron preguntando por qué es que estoy comiendo tan poco y por qué no mezco un poco de fruta pero lo que estoy intentando hacer es bajar lo más que pueda de peso en tres meses de ahí voy a regresar a una dieta pues normal de unas depende cuántas calorías depende de unas mil, mil, quinientas calorías pero ahorita estoy intentando bajar completamente a lo que es la comida aún así estoy comiendo bastante no es que no estoy comiendo entonces para que la gente no me esté diciendo la fruta no es que sea mala porque yo sé tal vez di a entender ayer que era la fruta que era mala pero a veces tiene mucha azúcar y esa azúcar se convierte en calorías y ahorita es lo que estoy tratando de evitar pero si ustedes están en una dieta y están comiendo fruta está bien o sea tampoco que se coman 20 manzanas al día pero si comen una manzana al día está bien yo lo que como a veces banana lo que es el plátano pero a veces la mitad o a veces entero pero depende pero antes de ir al gimnasio para que me dé energía entonces eso es lo que estoy haciendo y yo sé que mucha gente me estaba criticando tal vez que mi dieta estaba un poquito estricta pero por eso es ya de allí en unos 3 meses voy a regresar a lo que es una dieta normal a una dieta adecuada ahorita mi dieta sí es un poquito lo que se puede decir extrema pero por eso mismo bueno gente hablamos al ratito ojalá que haya estado vloggando a la esposa y nos vemos al rato bye que onda gente estamos aquí con Dila nos estamos tratando de hacer reír pero él es bien bien enojado mira que va a dar risa vamos a darle risa estamos en el lugar de muebles estamos en la sección de colchones mejor dicho pero ya agarramos los muebles que estaban ahí atrás porque estamos comprando la cama a Tiffany ¿qué onda Tiffany? ¿estás feliz por tu nueva cama? sí no les puedo enseñar la foto de la cama de la Tiffany la tienen por allá pero es doble tiene una cama arriba y otra bajito para cuando llegan las visitas llegan las amiguitas no es doble sila hay que subir gradas no es una normal y abajo tiene como una gaveta y ya sale otra cama ya le pueden tratar de sacar una foto por ahí pero nada ahí están los colchones que estábamos comprando y ya está el muchacho haciéndonos el papeleo en la computadora yo voy a empezar a llorar ¿qué pasa? tengo hambre aún yo también Dylan también que me hambre vamos a ver que comemos algo saludable rico saludable bueno gente hablamos al ratito estamos acá un ratito más y nos vamos ya llegas del trabajo del trabajo obvio 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 H no sabía que me estabas apuntando a mí mami mami bye mami qué beso qué beso qué beso qué beso qué beso agú 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 ya está hablando el niño agú 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 ajá baba la Tiffany al mes ya hablaba el niño se ha tardado poquito al mes decía agú y valenciaba lo pasaba no, no hablaba pero decía repetía agú mira niña a mí me vale madre bueno ya nos vamos compramos la cama de Tiffany y desde que llegue la cama vamos a hacer a fuerza que Tiffany duerma en su cama ¿verdad Ojar? ya tiene que dormir si acá estamos bastante en su cama tiene que a fuerza dormir vámonos niña vas a quebrar algo y así les quería enseñar un poco la tienda de los muebles está súper hay muchas cosas que me quisiera comprar yo creo que no les he enseñado nada la verdad que se lo he llevado a la cámara vamos pues me asustaste y es un espejo creo que la cámara está desenfocada o o sucia ¿tú qué piensas Oscar? o yo estoy viendo mal ya ahorita 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 ok pensé que me estaba quedando ciega ya ajá las bozotex me encanta como ve novelas ella dormida siempre van a ver las pone y siempre se duerme bueno gente yo ya estoy listo a punto de dormirme estaba ya grabando el video de Mr. Amigo Tech de mañana que me voy a levantar tempranito mañana a editar para mientras voy a dejar subiendo el de mi familia Tech y solamente gente nos vamos despidiendo acá el día estuvo bastante aburrido pues se puede decir corto ahora en realidad no hicimos nada ni salimos ya ni a cenar ni nada entonces ni modo pero mañana ¿qué es eso? tengo que parlo parece que era una llamada de teléfono me asusté parece que bueno las llamadas de teléfono asustan en la madrugada así como algo malo tiene que ser bueno gente mañana vamos a ir a un parque de diversión que queda a la par de la montaña mágica bueno es parte de la montaña mágica pero es de acuático se llama Hurricane Harbor vamos a ir con la niña para que se bañen las piscinas y no se pierdan el vlog de mañana eso es lo que les quiero decir en otras palabras ¿cuánto cuesta la entrada vos ahí? no sé si mentimos que la niña tiene dos años es gratis si hicimos que tiene tres creo que es como que la niña tiene dos años pero son más baratos que la montaña que la montaña mágica entonces no se pierdan el vlog de mañana muchas gracias estos niños como me han molestado ahora la verdad que como que se ponen de acuerdo entre los dos ahora entre los dos hermanitos molestan bien tranquilos así dormidos bueno gente se me cuidan pasen buenas noches nos estamos viendo mañana no se pierdan el vlog no se pierdan nuevos videos en el canal de mister amigo tech también que están super buenos informativos cada día para ayudarles en el mundo de tecnología y aquí pues ustedes saben somos la familia tech se me cuidan pasen buenas noches que me van a poner ahora ok bye bye y si no lo sabías pues entonces ya lo sabes mister amigo tech en todos los lugares y también en puerto rico él se va a vacacionar mi familia tech un canal muy familiar ahí lo puedes encontrar para que tú lo conozcas de una manera especial aquí aquí yo yo